Miles de atletas invadieron las calles, paseñas en una versión más de la competencia, CAF 3610K. La paz amaneció con lluvia, pero esto no fue impedimento para que la quinta versión de la carrera 10K organizada por la CAF y la Dirección Municipal de Deportes reunieron a 9.800 deportistas en la partida ubicada en la avenida Butch. Ocho menos cuarto partieron los deportistas con capacidades diferentes. Ocho en punto salió el resto. La partida fue rápida, los atletas aceleraron en la bajada hasta quedar un pequeño pelotón a la cabeza. La partida fue rápida, los atletas aceleraron en la calle. Música Música Pronto César Fernández alcanzó al puntero y se hizo líder de la carrera Seguido por Wilder Quispe y Limbera Pasa Por excelente ritmo siguieron por las diferentes calles Pero en la Zabaleta la parte más dura de esta carrera Fernández aceleró más y se alejó para cruzar primero la meta Será nuestro representante en la próxima Maratón de Caracas el 2014 Realmente es muy espectacular la carrera, yo soy de Guanuni, Oruro Y bueno pues esta competencia se ha vuelto ya tradicional Siempre tuve el deseo de correr, a pesar que yo vivo en Cochabamba y en Brasil Y un poco me vine a aclimatar la altura para los Juegos Bolivarianos Más que todo hace trabajo de altura Y bueno esperamos llegar en buenas condiciones al Bolivariano Que es el objetivo principal de este año Buenos días, mi nombre es Wilder Quispe Me siento muy orgulloso por haber llegado al segundo lugar Y pues he alcanzado pero el tiempo no me ha alcanzado Bueno mi nombre es Jesse Limbera Pasa La casera estuvo muy dura Las bajas solo aproveché Me fue muy bien, tercer lugar En Damas la juvenil atleta Irma Vila cruzó primero la meta Dejando en segundo lugar a Paola Quispe Hola, hola, buenos días Mi nombre es Irma Vila Sanco La carrera estuvo muy dura La ruta, las subidas Pero todo, todo gracias a Dios se pudo lograr El entrenamiento, el esfuerzo, si funcionó la verdad Paola Quispe Mamani Entreno en el grupo TZ en Sport Con Eduardo Quispe Choquehuanca Y me alegro mucho por haber llegado Primer lugar en mi categoría En esta carrera del CAF En ese día tan bonito con lluvia Diferentes las demás carreras Los ganadores de la categoría de atletas con discapacidad Recibieron sus medallas y premios Jonil Calle y Victoria Flores Como es tradicional Los atletas de Special Olympics Fueron parte de la 10K Tras correr un tramo de esta competencia Para quienes solo gustan correr Esta fue una linda competencia Una carrera por el agua salpicando vida Bueno, aquí estamos llegando a la meta Cansados pero felices Muy contentos de la respuesta de los paseños Valientes días paseñas Valientes, no solo correr en el 1600 Sino en la lluvia también Y era carrera por el agua Así que tenía que llover Eso estaba previsto Como decía don Emilio Este es un día muy especial No solamente porque es nuestra quinta versión Sino porque a pesar de la lluvia Han estado todas ahí firmes Nuevamente demostrando que a los 3600 Y con lluvia Nosotros practicamos el deporte Felicidades a los organizadores Por esta exitosa competencia ¡Gracias! 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 ¡Gracias!